¡Aleluya! 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 La mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos caseres. Acercándose, pues, dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile, pues, que me ayude. Le respondió el Señor, Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas o mejor de una sola. María ha elegido la parte buena que no le se la ha quitado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos hace la pregunta, ¿y qué quiere decir Jesús con lo que acabamos de escuchar? ¿Cuál es la cosa sola, esa cosa sola que necesitamos? Y ante todo es importante comprender que no se trata de la contraposición entre dos actitudes, la escucha de la palabra del Señor, la contemplación y el servicio concreto al prójimo. No se contraponen estas dos actitudes, todo lo contrario, son dos aspectos, ambos, que son esenciales para la vida cristiana. Aspectos que nunca se han de separar, sino que hay que vivir en profunda unidad, en armonía. Y podríamos preguntar por qué Marta recibe la reprensión, si bien hecha esta condulsura. Porque consideró esencial solo lo que estaba haciendo. Es decir, estaba demasiado absorbida y preocupada por las cosas que había que hacer. En un cristiano, las obras de servicio, de caridad, nunca están separadas de la fuente principal de cada acción nuestra. Es decir, la escucha de la palabra del Señor, el estar como María a los pies de Jesús, con la actitud del discípulo. Y por esto, es que se reprende a Marta. Hoy, con un propósito bonito, miremos que la palabra de Dios sea el alimento espiritual de cada día. María auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Que tengas un bonito día. Un abrazo fuerte. Lucas 10, 39 Ella tenía una hermana, llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Volumen 15, capítulo 39, julio 1, 1923 Efectos de la oración en el divino querer Placer de Jesús al manifestar sus verdades a la criatura Dios es un acto siempre nuevo Mira, como eres bueno, amable, amante, santo, inmenso, potente Eres el todo, y yo quiero moverte todo para amarte y darte placer ¿Y a ti te parece poco? Dicho esto, se ha retirado en mi interior Y yo me he quedado pensando en cómo es bueno Jesús Me parece que goza mucho en comunicarse a la criatura Y toma tanto placer en manifestar sus verdades Que mientras dice una, esa misma verdad lo incita y lo lleva con fuerza irresistible a manifestar otras ¡Qué bondad! ¡Qué amor! Y Jesús de nuevo ha salido de dentro de mi interior Y poniendo su rostro junto al mío, ha agregado Hija mía, tú no sabes qué significa manifestar mis verdades Y por eso te maravillas de mi placer Y de la fuerza irresistible que siento De manifestarme a la criatura Y quien se presta a escucharme Forma mi alegría Y mis delicias de conversar con ella Tú debes saber que cuando manifiesto una verdad mía No conocida, es una nueva creación que hago Y yo amo mucho el hacer salir de mí Los tantos bienes y secretos que contengo Pero por cuanto diga Siendo yo aquel acto siempre nuevo que jamás se repite Por eso siempre tengo ganas de hablar Pero mientras hablo Me quedan siempre otras cosas nuevas Que quisiera decir Porque lo nuevo no se agota jamás en mí Soy siempre nuevo en el amor Nuevo en la belleza Nuevo en los contentos En las armonías Nuevo en todo y siempre nuevo Y por eso No canso a ninguno Siempre tengo cosas nuevas para dar y para decir Y la fuerza irresistible que me empuja A manifestarme Es mi inmenso amor Dentro de un desahogo de amor Hice salir la creación Todo lo que se ve en todo el universo Estaba todo dentro de mí Y el amor hizo desbordar de mi interior La sombra de mi luz Y creé el sol La sombra de mi inmensidad Y de mis armonías Y fue extendido el cielo Armonizándolo con tantas estrellas Y esferas celestiales Estas y otras cosas que creé No fueron otras cosas que mis sombras Que saqué de mí Y mi amor Tuvo su desahogo Y yo tomé gran deleite Al ver lo que estaba contenido en mí Esparcido en pequeñas partecitas Aletear sobre todo lo creado Ahora ¿Cuál será mi alegría Al manifestar mis verdades Que no son mis sombras Que salen de mí Sino la sustancia de los bienes Que contengo en mí Que no en mudo lenguaje Hablan de mí Como hacen todas las cosas creadas Sino con voz clara Sonora y elocuente Hablan de mí Y siendo mi palabra creadora Como nueva creación Crean en el alma Las verdades que yo manifiesto Si con un fiat Creé tantas cosas Y al manifestar mis verdades No es un solo fiat Que pronuncio Sino tantas palabras Por cuantas se necesitan Para manifestar Y hacer comprender Lo que quiero hacer entender Imagínate entonces ¿Cuál es mi contento Al manifestar al alma Mis verdades? Que no en mudo lenguaje Sino con voz Hablante Manifestará a los demás Mis bienes Mis verdades Para infundir en los demás El bien que ha recibido Por eso Al manifestar mis verdades Mi amor encuentra su desahogo Y se pone en fiesta Y amo mucho A quien se presta a escucharme Lucas 10.42 María escogió la mejor parte Y nadie se la quitará Volumen 4 Capítulo 184 Marzo 18 1903 Jesús Dice que quien hace su querer Escoge lo mejor Esta mañana Habiéndome preguntado El confesor Si sentía el deseo De sufrir Yo le he respondido Sí Pero me sentía Más tranquila Gozaba más paz Y contento Cuando no quería Otra cosa Sino lo que quiere Dios Por eso En aquello Quería detenerme Después Habiendo venido El bendito Jesús Me ha dicho Hija mía Tú has escogido Lo mejor Porque quien está Siempre en mi voluntad Me ata En modo de hacer salir De mí Una continua virtud Para tenerla En continua actitud Hacia mí Tanto Que ella Forma mi alimento Y yo el suyo En cambio Aunque el alma Hiciese cosas grandes Santas y buenas Como no es virtud Que haya salido de mí No podrá ser para mí Alimento sabroso Porque no las reconozco Como obras De mi voluntad Deo gratias Volumen 22 Capítulo 14 Julio 30 1927 La vida está En el movimiento Continuo Como este movimiento Produce la fuente Valor de los actos Internos Después de esto Seguí en mi interior A la santísima Y adorable Voluntad divina Y mi dulce Jesús Ha agregado Hija mía Los actos Internos De un alma Que hace La voluntad De Dios Están Exentos De cualquier Mal Y sombra De defecto Solo Dios Es testigo De un acto Interno Y mientras Ninguno Lo señala Ninguno Lo mira Ninguno Habla de él Dios Como testigo Del obrar De la criatura Donde a ninguno Le es dado Penetrar En el interior De la criatura Lo señala Lo mira Y de él Le habla A todo el cielo Y muchas veces También a la tierra De los grandes Portentos Del obrar Interno De esta criatura Ser señalado Observado Y hacer hablar A Dios De una criatura Es el acto El honor Más grande Que ella Puede recibir Y no puede ser Excluido De las obras Grandes Que Dios Cumplirá Por medio De ella Los actos Internos Son heridas Dardos Flechas Al seno Divino Son Mensajeros Celestiales Que salen De la criatura Y vuelan A su creador Y llevan La marca De la gloria Del amor Y de agradar Solo aquel Que la ha creado En efecto ¿Quién ve? ¿Quién escucha? ¿Quién aprecia Todo lo que haces En tu interior? Ninguno Solo yo soy testigo Los escucho Los escucho Y los aprecio He aquí Porque En nuestras Obras Más grandes Escogemos Almas Que aparentemente Nada tienen De grande Y de maravilloso Almas internas Que no están Corrompidas Ni con miras Humanas De rumores Estrépitos Ni gloria Ni estima Propia Que llevan Las obras Externas De hecho En la redención Escogimos Una virgen Simple Sin esplendores Externos Pero tenía Su interior Hablante Que tanto Supo decir A solas A su creador Que lo venció Y obtuvo La redención Ahora Así hemos Hecho Para el reino Del fiat divino Hemos escogido Otra alma Toda interna Que tanto Dirá Que rogará A Dios Para que Conceda El reino Deseado Los actos Externos Aunque buenos Y santos No pueden Agradarme Como los actos Internos Porque los externos Están casi siempre Impregnados Del aire De la propia Gloria De la estima Humana Y a veces De crítica Y un pobre Corazón Siente en sí Los efectos Del elogio O bien De la crítica Después Que ha hecho Sacrificios Y lo humano Sale en campo E inviste Con su aire Tenebroso Sus actos Y por eso No llegan Puros Como deberían ser En cambio Un acto Interno No es Ni criticado Ni alabado Y lo humano No tiene Donde entrar El alma Misma No sintiéndose Observada Por ninguno Le parece Que no hace Nada grande Y por eso Sus actos Están impregnados Todos De aire Celestial Por eso Sé atenta Y haz Que tu interior Gire siempre En mi voluntad Volumen 26 Capítulo 12 Mayo 28 1929 Cuando Jesús Habla de su querer Se abajan los cielos Fiesta de todo el cielo El divino querer Es corona De la creación Y de la redención Dolor de Jesús Porque no se conoce El fiat divino Después de esto Estaba haciendo Mis actos En el querer divino Y mi dulce Jesús Ha agregado Hija mía Mi fiat Tiene su acto Primero En nuestra divinidad Su acto Primero En la creación Y redención Y en todas Las cosas Y por eso Tiene el justo Derecho De dominar Todo Y de envolver A todos Y de ser La primera rueda Que moviéndose Todo mueve En torno a sí Y todo gira A su alrededor Así que Quien toma Mi voluntad Como vida Toma todo Y conforme La primera rueda Se mueve Así todas Las cosas Se dan Al alma Tanto Que no tiene Necesidad De pedir Todas Conforme giran En torno A mi querer Se dan A ellas Por eso La cosa Más necesaria Es tomar Mi divina Voluntad Y si esto Ha hecho Ha hecho Todo Y ha tomado Todo Todo Es suyo Sucede Como a una máquina Si se mueve La primera rueda Del centro De ella Todas las ruedas Secundarias Giran Pero si no Se mueve La primera rueda Todas las ruedas Detenidas Quedan Y no hay potencia O artífice Que tenga virtud De mover Las ruedas Secundarias Pero si se mueve La primera Por sí misma Las otras Giran Y hacen Su oficio Por eso La atención Y el arte Deben ser Para la primera rueda Todo lo demás Viene de por sí Así es Mi voluntad Quien la posee No tiene necesidad De nada Oh adorable Voluntad divina Ven a reinar En cada corazón De criatura Fiat Jesús Te amo Extiende tu reino En cada corazón De criatura Fiat Bien Cuidado Gracias.